Finalmente vamos a ver la corteza cerebral, la gestión de planes, pensamientos y decisiones. La corteza cerebral, también denominada neocortes, es la zona más nueva del cerebro y es el resultado más reciente de su evolución, tiene menos de cuatro millones de años. En los seres humanos esta área es mayor que en cualquier otra especie y ha añadido al cerebro todo lo que nos hace verdaderamente humanes, la elaboración del yo y la autoconciencia. Asimismo es el asiento de la perfección consciente donde se encuentra el libre albedrío, nuestros pensamientos, nuestra capacidad para aprender, razonar y racionalizar y nuestra creatividad. Es nuestro cerebro pensante el que nos permite aprender y recordar todo lo que experimentamos en el mundo exterior para modificar nuestros actos a fin de hacer algo mejor o diferente o repetir una acción si tuvo resultados positivos. En él se realizan las funciones superiores, razonamiento, planificación, racionalización, aprendizaje, memorización, creación, análisis, comunicación verbal y otras muchas. Sin la corteza nuestros sentidos seguirían siendo capaces de alertarnos de que tenemos hambre pero no irían más allá. Es en la corteza cerebral la que nos permite interpretar esa sensación de hambre que nos entra a media mañana en nuestro trabajo y nos impulsa a elegir entre las múltiples opciones posibles. ¿Terminamos la tarea antes de irnos a comer? ¿La posponemos si tomamos un descanso? ¿La dejamos para otro día? Etcétera. Además diremos que este nuevo cerebro tiene una capa interna de soporte y una capa externa. La capa interna es como la pulpa de una naranja mientras que la externa es la que es llamada la corteza, sería como la cáscara. La mayor parte del cerebro está estructurada en intrincados pliegues y no en simples capas. Aunque los centros emocionales como hemos visto surgieron de nuestra raíz más primitiva, el cerebro rectiliano y más tarde añadiendose el papel del sistema límbico, el desarrollo de la neocorteza nos ha permitido añadirles un conjunto de matices. Además de generar enormes ventajas en nuestra capacidad para sobrevivir, nos dotó de ingenio y habilidades para elaborar estrategias y planificar. Se compone de las siguientes partes. Primero, el cuerpo calloso. Esta estructura es un conjunto aproximadamente de unos 300 millones fibras nerviosas, axones, que conectan los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Los impulsos nerviosos viajan sin cesar hacia uno y otro lado a través del cuerpo calloso, otorgándole a nuestro cerebro la singular capacidad de ver el mundo desde diferentes perspectivas. Es gracias a esto por lo que tenemos un cerebro igualmente dotado para el razonamiento y lógico, el hemisferio izquierdo, como para la creatividad y la intuición, el hemisferio derecho. El cuerpo calloso es distinto en hombres y en mujeres. Es de mayor tamaño en las segundas, lo que permite integrar con mayor facilidad pensamientos que relacionan elementos que están bastante distantes y a su vez son muy diferentes entre sí. De ahí que las mujeres, para resolver un problema, tienen en cuenta una visión mucho más amplia con todos los detalles, mientras que los hombres tienen una visión como más focalizada. Otro dato relevante con respecto a la lateralidad cerebral es que ésta se produce en todos los sentidos de forma cruzada, es decir, en el caso de la vista, los estímulos que penetran por nuestro ojo derecho en el cerebro son analizados en la parte izquierda y viceversa. La excepción a esta regla es el sentido del olfato. Este es el más antiguo de todos. Los olores se procesan en el mismo lado por el que las fosas nasales los perciben. Casi todos los humanos podemos realizar un desplazamiento lateral de izquierda a derecha y viceversa, a medida que vamos conociendo cómo funciona nuestro cerebro. Lo que necesitamos es simplemente conocer cuál es nuestro hemisferio dominante y tomar la decisión de entrenar la parte que creemos que es pasiva, teniendo en cuenta que, aunque cada hemisferio actúa como dominante en algunas actividades, ambos participan en todas las áreas y, de hecho, las habilidades mentales que identificó el científico Sperry se hayan distribuidas por toda la corteza. Pongamos un ejemplo. En un equipo de trabajo surge un problema con un proyecto. El jefe, que tiene predominancia hemisferial derecha, convoca una reunión con todo su equipo para buscar soluciones. Un miembro del mismo, con predominancia hemisferial izquierda, propone una buena solución con una exposición lógica, con datos técnicos, haciendo referencias a reglamentos y procedimientos. Y el jefe, a pesar de parecer una buena idea, no la acepta como válida. ¿Qué ha pasado? Si analizamos la situación, se puede observar que, en este caso, es posible que las dificultades radiquen el hecho de que el colaborador puso el acento en una modalidad de transmisión de ideas de una forma lógico-verbal, apuntando predominantemente a la activación del hemisferio izquierdo, mientras que, para hacerse entender con su jefe, lo que necesita es estimular el hemisferio derecho, mediante una modalidad no verbal, sino gráfica y visual, que genera, además, una mayor apertura. El empresario tiene que conocer y tener en cuenta estos distintos retos que se le plantean a actuar con todo el cerebro. Debe saber que, si predomina el hemisferio izquierdo, va a tender a centrarse en un punto del problema, mientras que, si además incluye el hemisferio derecho, va a percibir el problema como un todo, añadiendole la información que, en un principio, no le pareció relevante y que le permite la apertura de nuevas posibilidades. El responsable de esta tarea es el cuerpo calloso. La inhibición del hemisferio izquierdo, que tiende a centrarse en el foco de un problema, y la activación del hemisferio derecho, que al percibir el problema como un todo agrega la información relevante, permiten desplegar gran parte del potencial en los puestos de trabajo. María José Chalbín propone el siguiente cuadro donde relaciona lateralidad cerebral y su predominancia con la forma de actuar en el aula, que también se puede aplicar en la empresa. En el hemisferio izquierdo se caracterizan por ser personas tranquilas y serenas, cuidadosos y ordenados, organizado y previsor, espíritu científico, maneja los modelos y los símbolos, aprende con un plan estructurado, tiene buena memoria, prefiere los esquemas, lee despacio, analiza el texto, quiere las reglas claras y por escrito, prefiere el trabajo individual al del equipo y tiene facilidad para la concentración. Mientras que las personas con predominancia derecha en la empresa se califican así, espontáneo y dinámico, es una persona desordenada, falta de previsión, espíritu experimental, aprende sin plan, enlaza ideas, reformula con su lenguaje, falto de rigor en los esquemas, lectura rápida y global, no acepta las reglas, las discute, le encanta el trabajo en equipo, se distrae, no tiene noción del tiempo. La otra gran estructura es la corteza cerebral, que a su vez está compuesta por dos lóbulos frontales, dos parietales, dos temporales y dos occipitales. Vamos a ir viendo un poquito de cada uno de ellos. Los lóbulos frontales son los responsables de las acciones voluntarias y en gran parte de la focalización de la atención. También coordinan casi todas las funciones del resto del cerebro. Los lóbulos parietales se encargan de las sensaciones relacionadas con el tacto, los sentimientos y las tareas visoespaciales. Asimismo, la orientación corporal y también coordinan algunas funciones del lenguaje. Los lóbulos temporales procesan los sonidos, la percepción, el aprendizaje, el lenguaje y la memoria. Son los centros que interpretan los olores. Una parte de estos lóbulos nos permiten elegir qué pensamientos queremos expresar. Los lóbulos occipitales se encargan de la información visual y a menudo se les denomina corteza visual. Podemos concluir que este nivel cerebral que caracteriza al ser humano es la sede del pensamiento y de las funciones cognitivas más elevadas, así como del razonamiento abstracto y del lenguaje. Contiene los centros que interpretan y comprenden lo que percibimos a través de nuestros sentidos y añaden a nuestros sentimientos lo que pensamos sobre estos. Estudiando todo lo anterior, si nuestro cerebro está compuesto por tres a la vez, en principio cabe preguntarnos ¿con cuál dirigimos verdaderamente nuestra vida? En realidad todos, porque no hay divisiones, es todo una base. Por cuestiones pedagógicas lo explicamos así. El proceso es el siguiente. Percibimos la realidad del mundo a través de nuestros sentidos, de nuestros órganos. Estas sensaciones son transmitidas mediante las células nerviosas al cerebro, donde son registradas, analizadas y procesadas. Después de que analizamos los datos, el cerebro emite una respuesta para que sea ejecutada. Reacción que va a depender del nivel de procesamiento al que haya sido recibido el estímulo. Por ejemplo, ante la aparición repentina de ajustes en la plantilla, en una empresa, la primera reacción sería la instintiva del cerebro reptiliano, que nos hace paralizarnos o sencillamente no escuchar el comentario. Esto, a su vez, encadena una reacción emotiva procedente del límbico, el miedo de que a nosotros nos pueda pasar. O bien, puede llegar a la tercera, más pensante y reflexiva del Cortex. Nos esforzamos en ser mucho más eficaces en el desempeño de nuestras tareas.